hola que tal gente de gamer como estamos les habla afro tacho y hoy nos encontramos en side row 4 el episodio número 5 de este juegazo que me está volviendo loco muy adictivo la verdad tengo otros juegos que jugar eh me estoy pegando demasiado este me lo quiero pasar nunca lo he pasado y hoy quiero hacerlo bueno para guardar un carro apretamos la tecla n y este aparece automáticamente es que para que ocupamos grash no pueden aparecer carros de repente bueno el episodio anterior llegamos a este lugar que es donde creo que teníamos instalado muchas cosas o al menos nuestra técnica y experta en cómputo tenía estas cosas aquí mira que bien tenemos el carrito lo vamos a vamos a llevar creo que esa parte no se puede guardar creo que tiene que ser una calle así que para estar más seguros de que lo vamos a tener lo volvemos a hablar lo volvemos a invocar somos un jutsu set si he ido en vocación y nos aparece el carro ya restaurado vamos a salir a la calle lo que es la calle totalmente aquí n guardamos salimos en el teléfono entrega vehículo y a ver vos así ya ven está totalmente reconstruido vamos a hacer otra misión vamos a tener que hacer la misión principal la verdad después haremos ok perfecto tenemos que encontrar esas cosas no no sé por qué me enviaste a mí después de estas cosas y dónde están exactamente todavía estoy tratando de descubrir precisamente lo que son pero parece que serán útiles hay varios cerca de mi almuerzo no puedo comprobar sus locales exactas pero he marcado las áreas generales para ti bueno aquí hay uno eh eso indica que nos vamos acercando a la barrita amarilla creo que está por aquí ah míralo ahí está creo que tengo uno Kenzie ¿estás seguro que esta cosa está segura? segura es seguro jaja ok vamos por nuestro carrito bueno en sí no no podemos no lo perdemos no 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 ¡F*** eso! Por eso no estamos más cerca No es por aquí, no es por acá No grite tanto señora, no mames ¿Será por allá? Sí, es por aquí, nos vamos acercando, ven Uh, ahí está No lo había visto de acá afuera, como que hizo pop-up Bueno, ya vamos por el segundo Como que le dan un poco de fuerza, ¿no? Se ve que el vato acá Mi carro está aquí la vuelta Y de hecho voy a robarme otro carro No, Dios mío Lo más que puedes upgrade y alterar tus habilidades Ah, estamos hablando de la misma lengua Por favor Pfff, este carro se acelera No Dios Antes de bajarme hay que guardarlo Lo sé Perfecto Vámonos Pues por acá, no estoy acercando La barrita va creciendo Uh, lo estaba haciendo más pequeña No es por aquí Va creciendo, es por acá yo creo, ¿no? No Estoy haciendo más pequeña Dios, ¿dónde será? ¿Es por allá? Uh, ya lo vi No lo había visto, banda Disculpen si sale por ahí en el video No lo vi, no lo había visto Ah, ahorita lo vi Uno más, ok Vamos por él Me robó este carrito Ok, ok Están peleando por... ¿Sabes qué? No, no, no me importa Solo voy a aceptar esto Y me voy a seguir Probablemente mejor de esa manera Están peleando por... Dios ¿Cómo me cuesta manejar, eh? Imagínense, me quiero jugar el... El GTA V En primera persona Todavía me lo quiero jugar aquí Uh, es por acá Uh, aquí es Es aquel, pero no... ¿Qué es lo que se está haciendo? ¡Holy shit! No Zinyak destruyó mi apartamento Uh, en este acá Se bajó la barrita Pero no, no Uy, aquí está Ok, accede a los poderes Vamos a tener poderes ¿En serio? No me digas nada Super Sprint Más rápido que los coches Wow, yo lo quiero Ok Siguiente, ¿no? Super Salto Ahora puedes moverte más Por superficies verticales Cuando saltaron uno Ok, perfecto 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 Vamos al entrenamiento Esto es todo un tutorial, ¿no? Me imagino Te ves parte del tutorial No es el juego Aunque si ya hemos jugado No es el juego No es el juego No es el juego Una pequeña No lo pude, espera No Digo que hiciéramos Un salto pequeño No, no tanto Corriéramos Si, mira Bien Los poderes de Nioh, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Puedes desplazar Cada vez Puedes desplazar Puedes desplazar Puedes desplazar Puedes desplazar Es más acerente Para decir Puedes desplazar Repetitamente Aún diferencia O que viene Vamos Vamos Perfecto Si, tienes que cerrar Bien 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 Fun Pero, quiero algo más desafiante Bien Porque ya encontré una subruta de carrera En el pueblo Perfecto Vengo Creo que he descubierto cómo funciona. Correga por el camino, recorrega los orbes de poder, que debería aumentar tu velocidad. Cada vez que llegas a un checkpoint, podrás estar en el programa un poco más largo, para que puedas llegar al final. Pero probablemente quieras evitar las paredes en el camino. Buenas noches. Perfecto. Uy, tiene... una carrera. Ah, pensé que se iban a poner a correr conmigo. Dije, qué pedo, es una carrera, en serio. Qué tonto, eh. No. No, ya no hice nada. No, porque te vas por un lado, que no quiero. Ya perdí mucho tiempo aquí. Es que entiendan, nunca había tenido superpoderes, y ahora que los tengo, pues tengo que aprender a controlarlos. País. Qué, sí. No, no, solo... Va. Por favor. No, no. Ah, es que cate. No, solo... No, no. Uh, bronce. No, ya no alcancé la... La buena, no. Ya perdí. No, ya no alcancé la... No, no. No, perdí Perdí, perdí Me atonté al principio Hay que volverla a hacer Anda, disculpen Me atonté al principio No, no la ye muy bien La forma de correr Quería dar vuelta Y con el mouse puedes dar la vuelta a gusto Entonces yo lo hacía con él Pensé que si iba a correr con nosotros No sé, pero parece que No hace falta Dar vuelta con el teclado Con el mouse puedes ¿Sabe simple enough? ¿Sabe, no, I love you crazy? Uh, no, 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 no No, Dios mío Dios Plata No Plata Bien Uh, que bien, eh Dios mío, que bien plata Bueno, no, no puedo cumplir El oro a la primera, ¿no? Con 500 Había una bonificación de oro Que es lo que voy a poner ahorita Que así me acuerdo Cuando lo jugué la primera vez Que te da muchísimo oro Es el 5% Pero Es demasiado oro Ya, ¿ves? Perfecto Yo creo ya Bueno, banda Aquí le vamos a ir dejando Por este video Muy bueno, la verdad Me encantó La verdad Tenemos superpoderes ahora Muchas gracias por haberlo visto Si te ha gustado el video Puedes compartirlo En tus redes sociales Darle un like Suscribirte a mi canal Si te gusta todo este rollo Videojuegos y todo el pedo Yo soy Efra Tacho Y nosotros nos vemos En un próximo video, banda Hasta luego